Y antes de dar la palabra a Carmen, y luego también vamos a dar la palabra al público, me gustaría leer una parte final de una reseña que hizo en el Facebook un escritor sanluqueño, amigo de la familia y de aquí de todos nosotros, que es Juan Antonio Gallardo, conocido por Gallardowski, que la retrata muy bien después de hacer una serie, no voy a leer nada más el final porque es la parte que más entrañable me parece. Dice, pero a pesar de todo, habrá siempre quien te ha visto contener una lágrima ante una injusticia, enfrentarte con resolución y diligencia a los que mandan siempre en los pueblos y las ciudades, ofrecer tu tiempo y tu mano al que venga a pedirte consejo y ayuda. Habrá quien te ha visto suspender el descanso para acudir a esta llamada, al auxilio de aquel compañero de esa otra familia. Habrá quien te espere en tu barrio, en tu pago, en su bloque, porque tú tal vez representes la esperanza última frente a otras orderas, frente a otros desplantes, frente a otros dolorosos silencios. Llega un año, este de 2023, en el que habrá en las tribunas pueblerinas y en las heces sociales, afiliados de dientes y revisión gratuita de miradas de desprecio y de odio. Pero también estarán a tu lado aquellos a los que escuchaste, cuando nadie más lo hizo, los que saben qué paz defiendes y qué batallas estás dispuesta a librar. Hay quien ya está tapizando su butacón y decorando su despacho, quien va eligiendo a su dedo aguaciles y devotos para los próximos cuatro años, quien, como el listero de las faenas del campo, va pasando lista de acólitos y sumisos, quien prepara su burbuja de devoción de favores y aguinaldos, quien, por no tener cortijo, considera lo suyo al pueblo. Todo eso tenemos hoy, todo eso hay, pero también está Carmen Álvarez Marín. Así que os voy a dejar con Carmen Álvarez Marín, amiga, compañera y próxima alcaldesa por marítos propios. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Ante todo, muchas gracias por acudir a nuestra llamada. Quisiera dar las gracias, empezar dando las gracias a mi organización por elegirme, por confiar en mí, a vosotros por venir, por supuesto. Gracias por elegirme, por representar esta organización con tanta dignidad. Muchas gracias a esta militancia que ha preparado este salón con tanto cariño y con tanto detalle. Y para mí representar esta sigla, pues la verdad que me enorgullece, porque tenemos una mochila con muchas historias de lucha en defensa de los trabajadores y de las trabajadoras. Y por supuesto también por hacer una ciudad mejor, como ya hicimos en su día con el primer ayuntamiento democrático, que demostramos que lo hicimos para la gente. Lo vamos a conseguir, compañeros y compañeras. Lo vamos a conseguir, pero no lo vamos a conseguir nosotros solos. Nosotros no podemos conseguir la alcaldía y otro tipo de gestión en esta ciudad solos y solas. Nosotros necesitamos, necesitamos la gente de los barrios. La intención de que hayamos ido a los barrios no es solo escuchar las demandas y las propuestas que tenían para hacerlo llegar al ayuntamiento, para mejorar sus vidas en sus barriadas y demás. La intención es levantar el 55,5% de abstención que tiene esta ciudad. Esta ciudad que se ha limitado a un partido socialista y los que han cogobernado con él, de silenciar por medio de callar el movimiento vecinal, amenazando a quien se reúne con otras organizaciones políticas, porque cuando se es presidente de barriadas hay que atender a todos los partidos, porque todos los partidos cuando nos presentamos a las elecciones tenemos la intención de mejorar la vida, que para eso damos un paso a iniciar y representarlo en un partido político. Y se ha dedicado muchísimo tiempo en silenciar no solamente el movimiento vecinal, sino también el empresarial, también el social. Se ha limitado mucho a castigar a la ciudadanía sanluqueña cuando son críticos con la gestión que se ha ido llevando. Y Sanlúcar es mucho más. Es una tierra de gente trabajadora y luchadora que sabemos salir adelante en las situaciones más difíciles y lo hemos visto en la situación que hemos pasado con la pandemia que hemos pasado. Es mucho más porque si nosotros nos ponemos a pensar en eso que pensamos que es mucho más, que otra gestión es posible por los muchos potenciales que tenemos, tenemos que crecer con las aportaciones que va a ir dándonos día a día, no solamente en las barriadas, sino también por los sectores económicos y los sectores productivos más grandes que tenemos en la ciudad. Y lo tenemos que hacer con esas aportaciones. Nosotros no podemos hacer un programa cerrado como este, que este es el que hemos hecho desde Izquierda Unida, que esto está consensuado durante muchísimos años, como ha dicho la compañera IFI, 12 años haciendo un programa. Este proyecto no viene de ahora, no es nuevo, pero está abierto, está abierto. Está abierto porque la ciudad avanza, los años avanzan, la sociedad avanza, lenta pero avanza, aunque Sanlúcar ha avanzado muy poco con respecto a los otros municipios de la provincia de Cádiz, pero es un programa que está abierto. Y la intención de hoy, que a lo mejor hoy no hacéis aportaciones o lo que sea, no importa, lo vamos a llevar a nuestra sede, ese buzón, y va a estar abierto hasta el mes de abril que podamos cerrar el programa. Porque queremos hacer un programa de la gente, no solamente de Izquierda Unida. Nosotros nos tenemos que abrir también a la ciudadanía. Nosotros tenemos un modelo de ciudad, evidentemente, de defensa de los servicios públicos y de defensa de los trabajadores y las trabajadoras, pero no tenemos un modelo cerrado y hermético. Nosotros somos gente abierta que, además, estamos dispuestas a escuchar porque creemos que vosotros tenéis propuestas que ayudarían a que este programa fuese muchísimo mejor para poder representar bien la ciudad. Necesitamos que aportéis vuestro granito de arena y que nos digáis qué proyecto y qué iniciativa creéis que tenemos que poner en marcha en la ciudad. Y para ello, pues, hemos instalado este buzón de sugerencias que, como os digo, estará operativo todo el mes de febrero y todo el mes de marzo, en el que analizaremos todas las propuestas que nos va a ir dando y ya luego cerraremos el programa, haremos otro acto de cierre del programa y no va a ser el programa de Izquierda Unida, sino va a ser el programa de la gente, como os estoy diciendo. San Lucas no pasa por uno de los mejores momentos. Una ciudad que cuenta con un potencial increíble. Tenemos una buena pesca, tenemos una buena naturaleza, tenemos nuestra historia, nuestro patrimonio, nuestro campo, pero este potencial lleva muchísimos años cerrado y pisoteado y parado sin haber avanzado en ningún aspecto, en absolutamente nada. Nuestro patrimonio está maltratado, no se respeta el medio ambiente, continuamos con una depuradora que contamina por tierra, mar y aire y cuando llegan elecciones empiezan a hablar otra vez del traslado, otra vez la depuradora la vamos a cambiar, ya está hecho el proyecto de la depuradora, pero la verdad es que la depuradora lleva todas las campañas diciéndose eso, pero ahí sigue la depuradora sin ningún cambio. Nuestros pequeños emprendedores y empresas locales, que están machacados a impuestos, mientras que se premia esas multinacionales como Aqualia, que vienen, por ejemplo, a llevarse el dinero del bolsillo de los sanluqueños y sanluqueñas y tenemos todavía las instalaciones de fibrocemento en la ciudad, cuando está obligado por ley, por ejemplo, a cambiarla, o cuando ese pliego de condiciones dice que tiene una avería de varios metros y cuando se sobrepasa esos metros la tiene que pagar el ayuntamiento y al final esa privatización nos cuesta dinero a nosotros el bolsillo, porque si la paga el ayuntamiento la estamos pagando todos nosotros. Una multinacional que nadie fiscaliza y que a nosotros mismos nos cuesta la misma vida poder fiscalizarla porque no nos dan, ahí nos falta transparencia absoluta, en el ayuntamiento porque no nos dan esos documentos que reclamamos de las actas de cuando se reúne el consejo para velar por el cumplimiento de ese pliego de condiciones. Entonces estamos ahí un poco casi atientas, intentando fiscalizar esta concesionaria que desde luego del ayuntamiento no se fiscaliza en absoluto y Aqualia va campando por la ciudad haciendo lo que da la gana. Por ejemplo, lo hacía con unos vecinos al lado del hotel Guadalquivir, las casitas bajas, esos chalecitos bajitos que había, que por el cambio del contador, a ellos los vecinos tuvieron que pagar el cambio del contador y ponerlo fuera, es verdad, lo tiene que pagar el vecino, él lo pagó pero ahora conectarlo con el derecho de acometida de agua otra vez viene a Aqualia a cobrarle el dinero del derecho de acometida cuando ya tenía, por ejemplo, eso que ya tiene en el contrato, ya viene metido el derecho de acometida que se hace una vez, no le va a cobrar de nuevo otra vez el derecho de acometida. Se lleva haciendo política económica en el ayuntamiento que desde luego no favorecen en nada a lo que esta ciudad necesita. No se impulsa tampoco los sectores primarios ni el empleo, como os decía, no había tampoco nadie que fiscalizara a Aqualia, pero sobre todo hay algo muy importante que está totalmente olvidado, que es que no hay alternativa ninguna para la juventud. Está totalmente dormido el Consejo de Juventud. Las políticas que se hacen, los tienen ahí, ¿dónde está la juventud? Si nosotros hacemos un análisis, ¿dónde está la juventud ahora? Pues están en Casa Colada Play, están en las plazoletas, están en las hermandades y un sector grande está a lo mejor en las asociaciones animalistas. ¿Vale? Es verdad que no todo, hay un porcentaje grande que está a lo mejor atento a lo que pasa en su ciudad y en su provincia y en España, atento a las políticas y demás, pero es un porcentaje bastante bajo. Es muy difícil llegar a la juventud cuando tantísimos años se ha limitado a tener los consejos de participación ciudadana cerrados y castigando los barrios y la gente que se reúnen con otros partidos, como os decía al principio. La situación económica que tenemos en el ayuntamiento es bastante preocupante, con una deuda que supera ya los 1.000 euros por habitante y que nos mantiene ahora mismo hipotecados con una deuda bancaria que tenemos que pagar hasta el 2040. Las áreas municipales están sin personal, no hay limpieza, no hay liquidez para realizar ofertas de empleo público y creo que es mejor y es más clarificador que lo veamos en un vídeo que vamos a proyectar que dura un minutito, que ahí os vamos a explicar por qué se tiene tan pocos servicios en las barriadas, por qué hay tanta falta de mantenimiento, por qué el Partido Socialista se dedica únicamente a mantener sus redes clientelares y eso hace que los impuestos que tengamos que pagar los ciudadanos, que están casi en los máximos legales, estén dedicados a pagar horas extras y gratificaciones de algunos empleados públicos sin que luego tengamos los servicios que merecemos en los distintos barrios. Así que, por favor, si nos pones ese vídeo para explicar un poquito la deuda, no os voy a cansar, dura un minutito y pico. Os vamos a contar de forma sencilla y clara y con datos oficiales la pésima gestión económica del Ayuntamiento de Sanlúcar dirigido por el PSOE de Víctor Mora. La gestión económica ha consistido en transformar operaciones de tesorería de corto plazo a deuda bancaria a largo plazo. Es decir, que de 18 millones de deuda bancaria en 2007 hemos pasado a 59 millones en 2020 más los intereses. Los superávits, fruto de los recortes y subidas de impuestos, se destinan a pagar parte de la deuda que junto a los planes de ajuste aprobados durante esos años nos condena a pagar a los bancos hasta el año... Mientras, Sanlúcar, una de las ciudades de España con más paro, más pobreza y más exclusión social. Tienen muchos impuestos locales y casi todos en los máximos legales. Por ejemplo, el IBI. En 2007 el Ayuntamiento ingresó 9,7 millones de euros y en 2018, 11 años después, el IBI ingresó 19,7 millones. Más del doble de recaudación. El recibo de la contribución desde 2007 ha subido un 59%. Además, también se han subido todos estos impuestos locales. Basura, alcantarillado, sello del coche, tasas de ocupación de la vía pública, plusvalía, licencia de obras y licencia de aperturas. Es indignante. Los saluqueños y saluqueñas pagan muchos impuestos y reciben pocos servicios. Y aquí tenéis la prueba. Recorte de personal en la plantilla municipal, menos limpieza de la ciudad, ya que no conocen la palabra mantenimiento, recortes en servicios sociales, menos obras e inversiones y muchas de las que se hacen no son necesarias, y menos servicios públicos. La base de su gestión económica es el clientelismo dentro del Ayuntamiento. Han pagado entre horas extras y gratificaciones algunos trabajadores municipales, más de 1,7 millones de euros al año. En Izquierda Unida siempre hemos propuesto un sistema económico financiero alternativo en el que paga más quien más tiene, sin recortes y sin clientelismo, donde esprime el interés general. Pero eso no le garantiza los sillones al PSOE de Víctor Mora. ¡Gracias! 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 O sea, hablamos de 62,3 millones de euros de deuda que están de deuda bancaria a largo plazo, que tenemos que pagar hasta 2040, más 7 millones de euros que debemos a la seguridad social y 3 millones y pico que debemos a Hacienda. Más una cosa que tenemos que sumar y que se está escondiendo, que es la deuda que están manteniendo con los trabajadores de los planes de empleo. Que ya os digo que si soy alcaldesa y logro el apoyo de la ciudadanía sanluqueña, ¿cómo vamos a pagar ahora a los planes de empleo de los trabajadores? Y si sale el alcalde Víctor Mora de nuevo, va a aumentar la deuda bancaria para pagar a estos trabajadores. O sea, que a los trabajadores hay que pagarles. Eso está claro por sentencia. Más, hay que aumentar la sentencia que está habiendo por los delitos de infracción urbanística y que están reclamando muchísimas familias y que se ha firmado esos expedientes de encoacción con infracción urbanística, lo ha firmado un personal que no era funcionario y están reclamando sus derechos por no ofrecer garantías jurídicas a esas familias y el ayuntamiento ahora tiene que devolver incluso lo que esa familia ha estado pagando y fraccionando ese pago para hacer frente al delito de infracción urbanística. Pues tiene que devolverlo también. Estamos hablando de millones y millones de euros. O sea, que si cogemos la alcaldía nos va a dejar un ayuntamiento casi en bancarrota. Desde luego nosotros tenemos soluciones para ello si tuviera que aumentar y ya lo digo claramente porque si no estáis mintiendo si hay que aumentar la deuda al banco porque hay que pagar a los trabajadores las sentencias hay que pagarlas porque te lo dice un juez. Una y otra la de los delitos urbanísticos y la de los trabajadores. ¿Qué quiero decir con esto? Que Izquierda Unida sí va a pagar a los trabajadores que estuvieron trabajando en los planes de empleo puestos en marcha por la Junta de Andalucía y que no se respetaba igual de empleo igual salario. Le tenemos que pagar su dinero y a los delitos de las fracciones urbanísticas si ganan los juicios y hay sentencias pues lógicamente también. Y todo esto que hemos visto en este vídeo que dice cómo está la situación económica del ayuntamiento todo esto se está tapando con circo y pandereta. Lo típico que tiene el ayuntamiento de San Lucas como comer y cantar una cosa que está haciendo nueva que ahora por lo visto ya todo es copita en la mano con esto de la capital gastronómica y pagar los medios de comunicación un dineral que como está pagando que nosotros ojo no estamos en contra de esa capitalidad gastronómica San Lucas tiene potencial para eso pero antes debería haber preparado un poquito la ciudad digo yo con unos accesos que están tercermundistas con un sector de la hostelería con contratos precarios y digo yo que habría tenido que hacer un poco de mantenimiento en la ciudad para ofrecer limpieza por lo menos al que llega no se nos critique como se nos está criticando de esta manera nosotros no estamos en contra con la capitalidad gastronómica entendemos que San Lucas siempre se ha comido bien en todos los restaurantes y que tenemos muchos buenos productos para ofrecer de la pesca del campo y demás para ello pero no se puede empezar la casa con el tejado ni tampoco esconder y pagar a los medios de comunicación con 300.000 euros que llega de la Diputación de Cádiz para comprar el diario de Cádiz para decir sácame estas noticias pero no saque las noticias que sacamos desde Izquierda Unida por ejemplo y eso de comer y cantar está muy bien comer y cantar le gusta a todo el mundo pero también tiene que tener una vivienda tiene que tener unos derechos en sus barrios de mantenimiento de limpieza de otra gestión patrimonio cultura para que quiera un teatro de Manolo San Lucas puesto en marcha que ha costado un dineral de los fondos IT y no tiene ninguna programación cultural es de vergüenza es de vergüenza y esa es la triste realidad que tenemos en San Lucas que se está escondiendo todo detrás de esa falsa alegría y de ese falso estado de bienestar del sanluqueño y la sanluqueña con ese circo y pandereta yo creo que San Lucas merece más y que todos y todas merecemos mucho más y esos recursos se pueden gestionar de otra manera para que podamos crecer y ocupar en la provincia el sitio que San Lucas de Barrameda se merece queremos establecer un modelo económico progresivo y en el que pague quien más tiene como decía la compañera porque es un es un modelo económico distinto al que tiene el Partido Socialista porque nosotros subiríamos el IAE a las grandes empresas en la ciudad que factura más de dos millones de euros al año y esos son los bancos mercadona a ver qué problema tiene Víctor Mora no subir a las grandes multinacionales el IAE para que tengamos nosotros más recaudación y no explotar impuestos a los más chiquititos a las pequeñas y medianas a las medianas empresas un modelo basado en nuestros emprendedores y en nuestras emprendedoras que luchan todos los días por sacar su negocio adelante y crean empleo en la ciudad y también queremos proteger nuestro patrimonio es algo que llevamos nosotros muy marcado siempre hemos tenido un área de defensa del patrimonio muy grande con el apoyo de asociaciones patrimoniales de defensa del patrimonio como es Aula Gerión y la rehabilitación de nuestro palacio municipal ¿por qué? ¿no os preguntáis por qué no se ha rehabilitado nunca el palacio municipal? del ayuntamiento pues cualquier día se va a caer con todos nosotros dentro en un pleno ¿por qué? pues porque no le da voto porque prefiere gastarse ese dinero en una barriada que vive dos mil o tres mil vecinos remodelando la barriada haciendo cosas que no le hacían falta a la barriada como ha hecho la barriada de Los Ángeles que se podría haber hecho otro tipo de inversión pero no tan millonaria y dedicar esos fondos a hacer por fase el arreglo y rehabilitación del palacio es algo que él no tiene este partido socialista no tiene en cuenta porque él entiende que restaurar o rehabilitar el palacio y ser el actual del ayuntamiento eso a él no le genera votos más que los votos de la gente que defendemos el patrimonio y además nosotros entendemos que este palacio que además lo compró José Luis Medina en la pieza que se iba a convertir en vivienda que es una auténtica joya y que son revulsivos que podría ser la defensa del patrimonio con las visitas y demás podría ser un revulsivo para el turismo de nuestra ciudad y para nuestra economía también con respecto al medio ambiente potenciar el uso de los vehículos híbridos le hemos dicho muchas veces que preste bonificaciones a las personas que decidan tener un vehículo híbrido o que instalen placas fotovoltaicas que de energía limpia o que el pinar de la dinamita sea por fin declarado un parque periurbano para el uso y disfrute de nosotros y de nosotras ¿por qué lo tenemos que tener lleno de basura y escombro? respirando tan buen aire limpio y tan bonito que son esos pinares y los tenemos ahí abandonados es una pena no tiene ninguna propuesta nunca para estos recursos naturales que tenemos en la ciudad es algo que desde luego cuando nosotros cojamos la alcaldía en mayo lo vamos a hacer sin ninguna duda contar con un teatro municipal en condiciones va a tener Trebujena un teatro municipal o lo tiene Medina o lo tiene Rota un teatro municipal en condiciones con su sonido con su estudio de sonorización en definitiva un teatro donde nosotros y nosotras podamos disfrutar de eso de un espacio escénico en condiciones para una ciudad de 70.000 habitantes lo que se le ocurre es rehabilitar un espacio como la Merced un antiguo auditorio que era una antigua iglesia yo que me dedico a la imagen y sonido sé perfectamente que eso jamás se va a conseguir ahí porque tiene los techos muy altos y la reverberación del sonido no es el mismo bueno pues va a tener Trebujena con 7.000 habitantes que tiene Trebujena un teatro y no lo tiene San Lucas con 70.000 algo se está haciendo mal aquí ¿no? algo se está haciendo mal y desde luego ya lo vais viendo en estos últimos días que estamos reclamando que estamos trabajando los accesos a la ciudad contento porque la proposición no de ley para el reglo de la carretera Chipiona por fin es una realidad contento porque desde septiembre que estábamos trabajando con respecto a la A480 de la carretera de Jerén ya la Junta se ha puesto las pilas que estamos en un periodo electoral y ahora es cuando más le tenemos que pedir a la Junta para que invierta en la ciudad y que nosotros no estemos dormidos en ese sentido ya se está empezando por lo menos a quitar ese vaivén que tenía en el tramo de Sanlúcar Jerez y ahora en este pleno y en diputación también he llevado lo del arreglo de la carretera de Trebujena Sanlúcar es decir también nosotros tenemos esa apuesta por los accesos a la ciudad pero nosotros también tenemos otra propuesta más que vamos a añadir a los accesos a la ciudad y que lo vamos a hacer desde Izquierda Unida que es una propuesta que queremos hacer un acceso arreglar los accesos a San Martín Miguel y que haya una salida desde el Callejón de la Paja a Cortijo de la Fuente y salga directamente a la 471 para desvincular un poco y descongestionar el tráfico que tenemos en la avenida 1492 donde está la rotonda del tren que eso es un tapón y hay que velar que cualquiera que salga de la ciudad a su puesto de trabajo hay un tapón que nos llevamos media hora tanto por la mañana temprano a las 7 y media a las 8 como por la tarde hay otro tapón ahí tenemos esa propuesta nosotros sí tenemos ese proyecto de ciudad que vamos a ofrecer no grandes proyectos megaproyectos que no seamos capaces de cumplir pero sí vamos a ofrecer en nuestro programa un teatro en la ciudad vamos a arreglar esos accesos de Martín Miguel como os decía que ya es hora que ya vive mucha gente allí y que descongestionaría el tráfico de la 1492 y tenemos también proyectos grandes que estamos estudiando y estamos esperando también los vuestros a ver qué aportaciones tenéis y que nosotros seamos capaces de asumir todo esto será posible en mayo cuando gobernemos la ciudad de San Lucas pondremos en marcha un plan de vivienda de protección oficial porque San Lucas no se construye vivienda desde 2007 y si salimos a la calle escuchamos a la gente vamos a las barriadas de qué es lo que le preocupa a los sanluqueños y las sanluqueñas nos encontramos que le preocupa tres cosas fundamentales uno el acceso a la vivienda porque es muy difícil que nuestros jóvenes se queden aquí cuando les es muy difícil conseguir una vivienda ya sabéis el precio que se está poniendo ya sabéis los precios lo difícil que es tener un alquiler anual aquí en la ciudad eso es algo que es una de las cosas negativas de la capitalidad gastronómica que se están poniendo los alquileres por las nubes y es difícil encontrar alquileres anuales por lo tanto uno de los problemas más importantes que tenemos en la ciudad es que no se han hecho viviendas sociales desde 2007 y eso es un problema que le preocupa mucho tanto a la juventud como a los sanluqueños y sanluqueñas que son más mayores ¿no? otro de los problemas que tiene es la gestión de nuestros abuelos y de nuestras abuelas que qué hacemos con la gente mayor cuando se trabaja la ayuda a domicilio es escasa dónde dejo a la abuela y al abuelo cuando yo tengo que ir salir a trabajar cuando la ayuda a domicilio me ha dado un grado 2 un grado 3 qué pasa con el abuelo o con la abuela es un problema que preocupa mucho a la ciudadanía nosotros ya llevamos también esa municipalización de la ayuda a domicilio lo dijimos en 2019 y lo volvemos a decir ahora que va a ser lo primero que hará Izquierda Unida cuando coja el gobierno de esta ciudad municipalizar la ayuda a domicilio prestar este servicio de atención a nuestros abuelos con esta garantía desde lo público es una garantía también para los trabajadores y las trabajadoras que trabajan en este sector y por lo tanto si es una de las cosas que le preocupa a los saluqueños somos nosotros los que queremos hacer un programa para la gente para buscar esa para intentar paliar esa problemática que tiene la gente entonces haremos un programa de vivienda protección oficial municipalizaremos la ayuda a domicilio y ampliaremos también la ayuda a domicilio municipal mientras que no viene la de la Junta Andalucía porque la Junta Andalucía está tardando un año y medio en la resolución de los expedientes y también otro problema que le preocupa mucho a la gente es lo que os decía al principio de la juventud ¿dónde está la juventud? ¿qué hacemos con la juventud? ¿qué propuestas tenemos para la juventud? por lo pronto activar esos consejos de participación de la juventud para que puedan dar cabida y que ellos mismos sean los que nos digan dónde tenemos que apostar y además trabajaremos con los distintos sectores profesionales para que nos ayude también a nosotros como organización una vez que llegamos a la alcaldía de cómo llegar a la juventud para encontrar dónde encuadrarla que le guste la cultura la defensa del patrimonio que amen la ciudad que tenga en definitiva que tengamos a la juventud con nosotros potenciaremos por supuesto los servicios sociales no sólo con la ayuda a domicilio sino lo dotaremos de medios humanos actualmente no hay trabajadora social para todo un barrio bajo lo denunciábamos el otro día o sea si alguna familia tiene en un estado vulnerable tiene algún problema ahora mismo no hay servicios sociales municipales en la zona del barrio bajo y estamos pidiendo que contraten una trabajadora social para esta zona reclamaremos también apoyo a las distintas administraciones no se nos van a caer los anillos por ir a cualquier administración gobierne que en gobierne aunque sean los míos ya sabéis que hace muy poquito hemos estado en el parlamento andaluz reivindicando los monitores escolares los petín hemos estado en Bruselas defendiendo a los trabajadores del sector agrario y a las cooperativas que generan empleo y riqueza en nuestra ciudad y a final de marzo vamos a ir a volver a Bruselas con el sector de la pesca y iremos a Madrid a defender esa apuesta por el tren público de recuperación del tren de la costa noroeste es un proyecto a largo plazo no podemos prometer que el Unido va a poner el tren eso es más a largo plazo necesitamos inversión eso es mucha inversión de vías y demás pero si vamos a luchar por esa recuperación del tren y si hay que ir al Congreso de los Diputados pues se irá y hace poco reclamábamos con estos agricultores del campo con esta granizada que cayó el otro día reclamábamos que se declarara zona catastrófica y la declaración de zona catastrófica la tiene que hacer el Ministro de Hacienda o sea que hay que instar al Gobierno de la Nación por eso digo que vamos a estar ahí gobierne quien gobierne que aunque estemos nosotros en el Gobierno de la Nación ahí estamos pidiendo a quien corresponda para defender la ciudad de Sanlúcar trabajaremos en defensa de los servicios públicos luchando para que Sanlúcar pueda contar con un hospital público y lo primero que vamos a hacer también es pedir esa dotación de recursos humanos y materiales para poner en marcha el hospital de la Dehesilla que ya sabéis que está terminado que ha sido financiado por la Diputación de Cádiz nosotros no lo hemos hecho no gobernamos pero se ha contado con el apoyo y con la insistencia para que para que ese hospital sea una realidad como decía municipalizaremos el servicio de ayuda a domicilio y se ofertarán las plazas disponibles sin concertar que tenemos en el centro de Alceime es de vergüenza que esté esperando las elecciones municipales un titular como el de Alle o Adelante de Alle sentado Víctor Mora con el delegado territorial de servicios sociales pidiéndole la ampliación de las plazas concertadas del centro de Alceime ahora que hay elecciones y está dando tres años y medio detrás que los enfermos están en sus casas es vergonzoso si alguien se cree esos titulares nos tenemos que hacerlo ver hay que analizar las cosas porque no ha querido hacerlo antes porque si lo hacía antes tenía que contratar gente de la empresa Muremaza y tenía que ampliar la plantilla municipal pues amplíe la plantilla amplíe la plantilla y atienda a sus abuelos o en la residencia de día de mayores no la virgen de la caridad pero lo que no puede ser es que ahora deje que los enfermos están en sus casas y a dos meses y medio de las elecciones si se amplía las plazas concertadas por parte de la junta en ese centro de Alceime pues pueda él contratar ahora no lo va a hacer ya lo hará el gobierno saliente no sé si me explico os quiero decir con esto que le da igual le ha dado absolutamente igual que los enfermos estén en sus casas le da igual que los trabajadores de los planes de empleo no cobre le da igual lo de la ayuda a domicilio le da igual que no haya trabajadoras sociales en el barrio bajo él está haciendo política el partido socialista sobre todo con Víctor Mora a la cabeza nosotros no tenemos nada en contra del partido socialista pero sí con el dictador de Víctor Mora porque es un dictador y nosotros a nosotros esto no nos da igual nosotros lo vamos viendo todos los días es imposible la gente nos decía ¿por qué no habéis llegado a acuerdo con Víctor Mora para gobernar y gobernar en la izquierda como tenéis muchos municipios como gobernáis junto como en Chiclana? ¿por qué este señor hace políticas de derecha? porque lo primero cuando nos sentamos para buscar en el 2019 consenso lo primero que iba a hacer era privatizar el transporte urbano no quería rescatar el servicio de ayuda a domicilio no quería la disolución de la gerencia del urbanismo cuando sabe que ahora es una solución para los trabajadores de la gerencia no quería hacer eso pues Izquierda Unida no va a estar detrás de ninguna privatización de un servicio público esencial como era el transporte urbano y por eso tengo que decir aquí fuerte y claro que Izquierda Unida no ha estado ni está para mantener sillones ni para calentar sillones porque somos seis concejales actualmente seis concejales la segunda fuerza política de la ciudad con seis concejales si nosotros quisiéramos calentar sillones o buscar un gobierno para poder liberarnos y cobrar está muy equivocado porque mis concejales aquí están sentados no cobran ninguno ninguno la única liberada soy yo por ser diputada y me paga diputación al 80% pero no estamos por sillones y si hubiéramos estado por sillones hace tres legislaturas que estaríamos gobernando con el Partido Socialista y para hacer políticas de derecha pues que se vayan con otros porque nosotros no vamos a estar detrás de ninguna privatización de un servicio público es necesario que para el cambio de ciudad que proponemos era muy necesaria esta reunión de hoy porque el cambio de ciudad que proponemos como decía al principio no podemos hacerla solos y solas necesitamos que se active un poco de alguna manera la participación ciudadana aunque sea sin el gobierno municipal pero sí la participación de los distintos colectivos por lo menos que nos digáis qué propuestas y qué situaciones haríais vosotros en estas situaciones que llevamos y de esta gestión tan mala por parte del Partido Socialista de Víctor Mora qué tenéis para aportar para poder mejorar queremos que las asociaciones los ciudadanos las ciudadanas encuentren las puertas del ayuntamiento abiertas actualmente el ¿cómo se llama? el reglamento de funcionamiento del ayuntamiento dice que los plenos son públicos pues Víctor Mora está todavía con la excusa de la pandemia con la puerta cerrada con un policía en la puerta para que no deje entrar la ciudadanía para que pueda intervenir en los plenos y analizando todo eso porque ya os digo que es un dictador os lo digo sinceramente que lo vemos en el pleno ¿por qué no deja que los ciudadanos entren y expresen su problema en sus barriadas? si es algo que el reglamento contempla pues todavía tiene la excusa del COVID y todavía bueno y hasta hace nada hemos estado con las mascarillas allí los concejales con las mascarillas y a día de hoy todavía estamos separados con el metro y medio de distancia social esa distancia personal que tenía con el tema de poner las medidas contra el COVID tiene el ayuntamiento actualmente de puertas cerradas y raquítico apenas hay personal en las delegaciones vamos a la delegación de educación y hay un trabajador uno a una ciudad de 70.000 habitantes baja infraestructura que es la que supuestamente tiene que arreglar las cosas de las dos aceras lo típico se queja la ciudadanía en sus barrios y hay dos personas en toda infraestructura está raquítico se está cargando el ayuntamiento porque no saca ofertas de empleo público y esas plazas casi en algunos casos incluso las amortizan y entonces si no se cubren las bajas si no se cubren las jubilaciones pues nos estamos quedando con un ayuntamiento que se va a quedar con un murra crítico para dar servicio a lo que la ciudadanía requiere ¿no? defendemos nosotros una política municipalista si os ponéis a pensar hemos estado muy muy centrados en los problemas de la gente en los problemas que tiene Sanlúcar no hemos dado bandazos en cosas que no podemos cambiar y que no depende de lo municipal hemos estado centrados muy centrados en los problemas de la gente para solucionar lo que podemos que es lo que nos dice la ciudadanía que tienen en sus barrios o en alguna cuestión ¿no? cosas que podemos cambiar desde lo municipal por eso digo que hacemos una política meramente municipalista y yo creo que ese es el éxito que ha tenido Izquierda Unida y esa subida que teníamos un concejal luego tres luego cuatro luego seis y ahora esperamos que por lo menos diez pero diez si también os ponéis a pensar el tiempo que llevamos trabajando visitando los barrios la compañera Izquierda ha dicho antes nosotros no vamos a los barrios ahora que hay elecciones nos daría vergüenza eso lo hace el PP eso lo hará el PSOE nosotros no si os vais vosotros mismos al Facebook al historial y vais para abajo el día 27 de mayo que fue el día después de las elecciones del 2019 estábamos ya en la calle un barrio otro 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 desde la jara como ha dicho la compañera hasta la colonia porque hemos sabido claro que el Partido Socialista con sus nueve concejales tiene un voto muy hermético y muy cerrado y muy clientelar apenas diferenció los votos del 2015 al 2019 creo que eran cinco votos de diferencia o sea se le ve que tiene un suelo que se le ve que tiene un techo que no sube más de nueve pero no sabemos hasta dónde puede bajar lo que sí nos quedó claro es que tiene esos nueve concejales muy medidos una política clientelar muy medida muy muy medida y muy estudiada entonces ¿qué hemos hecho de Izquierda Unida? a la calle barrio a barrio barrio a barrio levantando la abstención ese 55,5% intentando subir esos votos y esa abstención para conseguir desbancar la alcaldía al Partido Socialista llevamos trabajando desde mucho tiempo y creo que nos lo merecemos creo que nos lo merecemos somos conscientes que hay un auge de la derecha ya se ha visto en las elecciones andaluzas pero en los pueblos no tienen nada que ver en los pueblos se vota gestión se vota programa se vota la gente se vota al equipo se vota la persona se vota la organización y yo tengo la suerte de pertenecer no solamente de pertenecer a esta organización sino que tenemos programa tenemos organización tenemos un grupo institucional estupendo con los concejales y las concejalas tenemos todo tenemos una militancia que es oro el que ha hecho esto todo tenemos todo solamente nos falta la alcaldía ahora va a ser cada persona que forma parte de esta organización aporta trabajo ilusión y granito de arena de alguna u otra manera seguro si nos conociera y yo creo que aquí nos conocemos todos no ha sido un día para que vosotros nos conozcáis conozcáis a nuestra organización porque creo que aquí nos conocemos todos y ahí sabemos mucho en la foto y en la tele y demás es al revés somos nosotros los que queremos ver a ustedes en actos así somos nosotros los que queremos que esto se que haya participación somos nosotros los que queremos que hagamos una gestión distinta a la que hay y que levantemos esta ciudad está absolutamente dormida de verdad voy por los barrios y está dormida menos mal que hay muchos barrios muy alegres y cuando vamos por ahí dicen niña María que está aquí la Carmen Gárbara y empieza a bajar la gente la gente abajo estamos eso nos da mucha fuerza nos da mucha energía y nos da mucha ilusión y la verdad que cuando vamos los concejales nuestra organización nuestra militancia vamos a esas barriadas porque nunca voy sola aunque esté mi nombre ahí delante pero no voy sola yo simplemente encabezo un proyecto político pero desde luego que no soy nadie sin mi gente y nos da mucha alegría y fuerza cuando vemos a las barriadas así y eso quiere decir que nadie va por allí que nadie los escucha y que nadie atiende esas demandas aquí veo a la señora del Callejón Negro que por fin se ha faltado tres veces hemos ido del Callejón Negro cuatro veces la hemos llevado a pleno ya por fin es una alegría pero no se no se soluciona del todo los problemas de nuestra radio hasta que no cambie el plan general de la ordenación urbana es algo que está pendiente y que desde luego Izquierda Unida pondrá todas las bases para cambiarse el plan general que se hizo en su día a lo de Martín Miguel en el año 97 con la excusa de puestos de trabajo y hoteles y todavía estamos esperando esos hoteles y esos puestos de trabajo se quedaron con nosotros pero bien pero bien pues esos análisis son los que hay que hacer en nuestra ciudad quién apoyó y quién no está ahora a lo mejor sale un partido nuevo y la gente empieza a tirar el voto por ahí hay que establecer un poco también pensar porque el voto es muy muy útil para organizaciones como la nuestra con mucha ilusión y que quiere cambiar esta ciudad y yo no os puedo pedir el voto porque no estamos en campaña pero sí os puedo pedir que aportéis y que nos dejéis vuestras propuestas y como decía Julio Anguita y termino con el compañero decía programa programa y programa pues es lo que queremos nosotros un programa hecho entre todos y todas y un programa que responda a los problemas de la gente muchas gracias a los problemas de la gente